Carada, vecillas, no inquietas doles En plácido sueño Reposa vivir Reposa, reposa Reposa, reposa Carada, vecillas, no inquietas doles En plácido sueño Del sol se guarde La flor del zurgüe Del sol se guarde La flor, la flor del zurde Aranid rosas Tejadle un doce Do del sol se guarde la flor del zurde 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 Del sol se guarde la flor del zurde